Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández, soy el cambio climático en el doctor Dr. Plata. El día de hoy tenemos al doctor Wilfredi Castaño Ruiz, es cirujano torácico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, doctor. El día de hoy vamos a hablar acerca de la detección de nódulos pulmonares. No sé antes comentarles que el doctor es experto en hiperhidrosis, cáncer de pulmón, cirugía de los tumores de la pared, en básica, cirugía de cáncer esofágico, enfermedades broncopulmonares, cáncer de esófago, cirugía de tráquea y diagnóstico de nódulo pulmonar, por supuesto. Pueden hacer una cita con el doctor ingresando a su perfil, buscan Stop Doctors Colombia y el doctor tiene activada la opción para recibir llamadas, ver su agenda y realizar una vía consulta. En el caso de la vía consulta, al menos que sean consultas de seguimiento, nosotros siempre recomendamos que cuando es algo de gravedad, pues siempre se hagan consultas presenciales. Doctor, vamos a comenzar acerca del tema de nódulos pulmonares con la pregunta más básica, es un nódulo pulmonar, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Primero de todo, un nódulo pulmonar es básicamente una bola, una bola en el pulmón. Usualmente se define como algo de 3 centímetros y pueden ser muchas cosas. Una bola en el pulmón se puede generar obviamente por un tumor, pero también por infecciones, por algún cuerpo extraño, traumas, cicatrices. Hay distintas razones por las cuales puedo tener un nódulo o una bola en el pulmón, no necesariamente un tumor y ahí radica el punto de encontrar esos nódulos pulmonares, de saber exactamente qué es y defendiendo de lo que sea, darle tratamiento adecuado en el momento en el que se necesita. Este tipo de... ¿Los nódulos presentan algún tipo de síntoma para que el paciente pueda, digamos, no sé, tal vez autoexperarse o alguna otra cosa, doctor? Esa es una pregunta muy importante porque el principal punto de los nódulos pulmonares o el hallazgo de los nódulos pulmonares tiene que ver es con el hallazgo temprano de cáncer de pulmón. Es el punto más importante, es el que todos debemos estar pendientes y es el que debe tener en cuenta la persona sobre todo la que es o ha sido fumadora principalmente. No son detectables a simple vista ni por palpación ni por síntomas. De hecho, el cáncer de pulmón cuando da síntomas usualmente ya es bastante grande. Entonces te digo que es una pregunta bastante importante porque hace parte de los exámenes de tamizaje o de búsqueda de un problema que pueda tener un paciente sin que tenga síntomas, que es cuando realmente se pueden curar. Entonces eso podría ser parte también de uno de los exámenes que se hace, por ejemplo, en estos chequeos ejecutivos o cuando vas a hacerte un examen de chequeo o de búsqueda general de cómo está la presión, de míreme los riñones. Algunos pacientes requieren también unos exámenes especiales para buscar nódulos pulmonares. Y más hoy en día, doctor, que el tema pulmonar es un bastante importante con el tema del COVID, ¿no? El hecho de hacerse un chequeo médico en completo, pues abarca los pulmones y esto, bueno, yo creo que es muy importante, no, desde siempre, pero también hoy en día, doctor. Discúlpeme. En los pacientes específicamente de COVID no se ha encontrado todavía, no hemos visto nada que tenga que ver con un aumento en cáncer de pulmón, pero sí hay grandes dificultades en el funcionamiento pulmonar. Pacientes quedan con secuelas, con fibrosis, con varias cosas que necesitan también rehabilitación, algunas de esos seguimientos, pueden tener infecciones, pueden tener varias lesiones que también hay que tratar. Para este tipo de, bueno, para los pacientes con, que pues, bueno, que ya le fueron detectados los nódulos pulmonares, ¿cuál es el pronóstico de vida, doctor? Eso depende mucho. Depende de cuánto sea, en dónde esté, de qué tamaño tengan, hasta dónde se han ido, realmente que sea. Usualmente si es un hallazgo de un nódulo pulmonar, usualmente menor de 3 centímetros y entre más chiquito mucho mejor, entre más pequeño de un centímetro, por ejemplo, y efectivamente es un cáncer de pulmón y efectivamente se le puede hacer una cirugía de resección oncológica, la tasa de curación a 5 años es superior al 93%. Entonces el mensaje del nódulo pulmonar es encuéntralo rápido y háganle el tratamiento rápido, porque entre más crece, es menos tiempo de vida o de estar libre de enfermedad. Obviamente el decir exactamente cuánto tiempo de vida puede tener una persona es imposible, eso es una lotería, pero sí es muchísimo mejor entre más pequeño se encuentra, cuando todavía los nódulos y que se encuentran con tamizaje de pulmón que se hace con una tomografía especial que se llama de baja emisión de radiación y se le hace a las personas que son o fueron fumadoras generalmente mayores que sin partágenos. Hablamos algo que también es bastante interesante de la parte de la detección, ¿ese tipo de estudio es también llamado tomografía computarizada? ¿Es lo mismo doctor? Todos son tomografías computarizadas porque son el mismo equipo, pero los protocolos son diferentes y la cantidad de radiación y las cosas que se hacen y los tomales de los cortes de esta específicamente que es un tamizaje son mucho menores, es un examen muy rápido, es un examen que se hace literalmente en 20 segundos y se hace para una detección rápida de algo que pueda haber en el pulmón. Se asemeja algo así más o menos como si te fueras una mamografía, en el caso de las mujeres obviamente, que es un examen para tratar de buscar un posible cáncer de seno o de mama. Obviamente es mucho más rápido, es específico para esto y tiene unos criterios específicos, no es para todo el mundo, como todas las mujeres, por ejemplo, de homografías, es para un grupo específico de personas, que es lo que te digo, usualmente fumadores actuales o ex fumadores mayores de 50 años. ¿Ese tipo, los nódulos, doctor, crecen, crecen rápido o más bien deben crecer? Es una pregunta importante porque como casi todo en la vida es de peque, depende de qué sea exactamente. Hay más o menos 24 tipos diferentes de tumores en el pulmón y tienen comportamiento diferente, crecimiento a una velocidad diferente, extensión a una velocidad diferente, por eso muchas veces el hallazgo del nódulo pulmonar debe ser estudiado por un experto, que sepa cómo abordarlo, que sepa dónde tiene que buscar, cuáles son los exámenes que tienen que hacer de ahí para adelante para terminar un tratamiento. Muy bien, y pues bueno, una vez que ya fue detectado este nódulo, bueno, como nos ha estado comentando alrededor de toda la entrevista, ¿qué procede? ¿Qué procede? O sea, ¿qué manera se trata? ¿Se puede quitarse? ¿Se puede hacer una cirugía? ¿Cuál es el procedimiento para tratamiento, doctor? Usualmente cuando se encuentra un paciente con un nódulo pulmonar, se tiene que hacer primero un diagnóstico, saber qué es, eso se hace por múltiples exámenes y posiblemente por biopsis, saber hasta dónde se ha ido, si realmente es un cáncer, si es solamente en el nódulo o si ya está en otras partes, saber también el estado de los órganos del paciente. Y ya con esa información, si es realmente un nódulo pequeño, solamente en ese sitio, solamente en el pulmón, que no se ha salido para ninguna parte, estos pacientes son llevados a cirugía, se les hace resección, o sea, quitar la parte del pulmón que tiene el nódulo con algo de tejido sano alrededor, que se llaman márgenes, y con eso se hace una cirugía con intención curativa. Después de eso, dependiendo de lo que realmente le arroje a uno la patología, porque en la misma cirugía también se debe hacer un estreo de varios lugares, no solamente es el pulmón, también es otros lugares, hay que hacer búsqueda y biopsis múltiples y resecciones de ganglios múltiples. Dependiendo del final de la patología, se define si el paciente necesita una terapia complementaria o no. Complementaria estamos hablando de quimioterapia o radioterapia o inmunoterapia o terapia genética, que todas ellas las tenemos en el país, obviamente. Algunos pacientes, dependiendo del tamaño del nódulo y de su extensión, requieren incluso estas terapias antes de la cirugía. Entonces, como que se invierte el proceso y eso aumenta la supervivencia también. Pero sí, todo va encaminado posiblemente dentro de lo ideal, en sacar el nódulo con un tejido sano alrededor y tratar de hacer un procedimiento con intención curativa. En este tipo de nódulos que son encontrados, hablo que pueden ser cáncer, pero también hay nódulos que no son, que son benignos o considerados como benignos, doctor. Claro que sí. De hecho, es la mayoría, la minoría de los nódulos pulmurales que se encuentran con cáncer. Hay nódulos que usted puede nacer con ellos y que nunca se han detectado y por equis o no hicieron un examen a los 60 años y lo encontraron, pero nadie sabe que nació con ellos. También puede ser una cicatriz, puede ser tuberculosis, pueden ser hongos, pueden ser varias cosas. En muchas ocasiones nos querimos hacer una biopsia para saber exactamente qué es y algunos de ellos también tienen tratamiento, otros simplemente son cicatrices y no se realiza ningún tratamiento, sino que es una cicatriz en el pulmón como cuando uno se corta y le queda algo en la piel. Digo, esto que nos acaba de comentar responde el tema acerca de la prevención. Adicional a dejar de fumar, ¿qué otras medidas de prevención podrían existir? Realmente la única medida probada específicamente para el cáncer de pulmón y que tiene un impacto directo en cáncer de pulmón es dejar de fumar. Pero lo importante es que no solo es para el cáncer de pulmón. El cigarrillo es un factor de riesgo para múltiples tumores, esófago, estómago, vejiga. Hay varios lugares que también tienen el mismo compromiso, igual que el pulmón, por el cigarrillo. Obviamente, si eso usted le adiciona hábitos de vida saludables, tipo ejercicio, tipo una muy buena alimentación balanceada, también con una buena cantidad de vegetales, vitaminas, oligonutrientes, pues le va a ir muchísimo mejor. El alcohol, por ejemplo, es otro de los factores de riesgo para otros tipos de tumores, no tanto para el pulmón, pero para el pulmón sí. Entonces, eso hace parte también dentro de los hábitos de vida saludables. Muy bien. Pues bueno, habló un poco también del tema de la cirugía. Estos pacientes que se les quita este nódulo, ¿qué tiempo de recuperación tienen? Digamos, una vida más adecuada. Yo, por lo general, hago cirugía de mínima invasión, o sea, cirugía por videotoracoscopia, en la cual uno hace una o dos incisiones, cada una de este tamaño, y literalmente de este tamaño. Y por ahí, con cámaras, pinzas, como se hace en la paroscopia, se realiza la extracción de la cirugía que uno requiera realizar. Es muy importante tu pregunta, porque con la realización de la cirugía por videotoracoscopia, por mínima invasión, el tiempo de recuperación de los pacientes se disminuye drásticamente. Entonces, son pacientes que para una cirugía mayor, dependiendo, mayor de tener que sacar un tercio del pulmón, por ejemplo, una loectomía, una cosa grande, el paciente puede estar hospitalizado cuatro o cinco días, mientras que antes era muchísimo mayor, eran casi dos semanas, posiblemente. O si el asunto es solamente ir a sacar el nodulito y hacer una biopsia, el paciente se queda hospitalizado de un día para otro. Y usualmente no tiene restricciones de ejercicio, de alimentación, de subir y bajar escalas. Usualmente para volver al trabajo les decimos que más o menos una semanita. Si es para volar, es importante que si hay una incapacidad de una semana, volar pues en avión o bucear. Esas dos condiciones son diferentes. Pero usualmente la recuperación después de una cirugía de mínima invasión, sea cual sea la que se realice en toras, es bastante rápido. Usualmente el paciente está en la casa mucho antes de terminar la semana. Muy bien, doctor. Y bueno, para el caso de los pulmones, ¿a cuánto tiempo usted recomienda un chequeo de la salud coronar, doctor? El criterio específico es pacientes mayores de 50 años quienes lleven más de 30 años fumando o pacientes mayores de 50 años quienes hayan fumado y que tengan otro factor de riesgo adicional, como por ejemplo un cáncer en la familia, un cáncer de problema en la familia, por ejemplo. Esos pacientes deberían tener una tomografía de baja emisión de radiación dentro de su chequeo de salud para búsqueda de núcleos pulmonares. Muy bien, doctor. Se ha encontrado direccionar al paciente a consultar inmediatamente a un cirujano de tórax para que haga, sea el seguimiento, sea el diagnóstico o el tratamiento. Muy bien, doctor. Pues bueno, a la gente que llegó a esta parte del video, les comento que pueden hacer una cita directamente con el doctor Wilpé de Castaño Ruiz. Él se encuentra en la ciudad de Medellín, en Colombia, y pueden hacer una cita directamente con él a través de la plataforma de Top Doctores. Buscan su nombre. El doctor tiene activado el servicio para recibir llamadas. Pueden ver su agenda y pueden también hacer una llamada por la medicina para cualquier duda que tengan al respecto del tema. Muy bien, doctor. Agradecemos mucho esta entrevista. No sé si quiera concluir con algo al respecto. Sí, muchísimas gracias. Es muy importante que el cáncer de pulmón, es un dato muy interesante, el cáncer de pulmón es el que más mata en todo el mundo. A pesar de toda la publicidad que se le pueda realizar o la búsqueda que se le pueda realizar a todos los otros tumores, realmente el más mortal es este pulmón. Entonces es muy importante las personas que tienen su factor de riesgo, acudan a realizarse una búsqueda activa, porque si encontramos un nódulo pulmonar que sea un cáncer a tiempo, es curado. Bien, doctor. Usted recomienda que existan mayores ampliaciones de información acerca de los cuidados de los pulmones. Considero que hoy en día hay muchos factores que dañan los pulmones y que, sin embargo, la gente sigue haciendo, como en el caso del tabaquismo. ¿Usted recomienda que deberían hacer campañas para que hubiera una salud pulmonar más adecuada? Siempre es muy importante el tratar de dejar de fumar porque tiene altos carcinógenos, pero realmente dejar de fumar es muy difícil. Por eso, también en el hospital, en lugares donde estamos y en múltiples sitios y en los grupos de manejo de cáncer de pulmón, siempre el grupo multidisciplinario incluye el toxicólogo para que pueda ayudarle a las personas a dejar de fumar, a que no sea tan difícil, a que no sientan tanta sensación de ansiedad, sea mucho más llevadero, sea más fácil dejar de fumar. Porque usualmente cuando se hace por propia voluntad, porque quiero dejarlo sin ninguna ayuda, es muy difícil y la tasa de fracaso es muy alta realmente. Entonces, si se toma la decisión de dejar de fumar, porque eso es una decisión personal, lo ideal es buscar una ayuda que también le permita llevar todo ese proyecto a buen camino, a buen puerto. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Muchas gracias por toda la información que ha aportado. Esta información tiene la finalidad de seguir educando a todos nuestros seguidores, a todas las personas que están necesitadas de salud. El doctor Wilfrede Castaño Ruiz también pueden hacer una cita directamente en el Hospital Plotabón Uribe, esto es en Medellín. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias a usted. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias.